Serenos inocentes, serenos inocentes, serenos inocentes, serenos inocentes. Muestras de respaldo recibieron los serenos Francisco Róleres Camarone Flores y Lorena Sinti Velásquez durante la diligencia de reconstrucción de los hechos sobre la muerte de Jorge Luis Córdoba Tapuyima, alias CONA. Familiares y trabajadores se mostraron solidarios con ambos serenos y en todo momento no dejaban de arengar pidiendo su libertad. Serenos inocentes, serenos inocentes, serenos inocentes, serenos inocentes. Marías Camarone Flores, hermana de uno de los serenos detenidos, mostró su agradecimiento por el total respaldo de los trabajadores ediles hacia su hermano y no dudó en pedir la liberación del mismo. Estamos en favor de mi hermano, estamos viendo que el fiscal toma conciencia de que actúa con imparcialidad sobre el caso de los serenos. Queremos justicia porque los serenos inocentes, serenos inocentes, serenos inocentes, serenos inocentes. Bueno, has estado acompañando a tu hermano en toda la diligencia por lo visto. Sí, he estado acompañando a mi hermano en toda la diligencia, he estado muy... Nosotros estamos muy sensibles, tenemos la fortaleza de que mi hermano va a salir libre de esto porque están haciendo un ataque de querer manchar las imágenes de mi hermano. También a la señorita Cinti, cómo van a creer que la señorita Cinti, que es una mujer que si la tiene más fuerza, como sabemos, va a ser capaz de maltratar a un hombre tan fuerte, lo que se hace el señor Jorge Luis Córdoba, Tampo, Lima. Después de esto, se esperan que los fiscales recapaciten y puedan dar otro giro a las investigaciones para que tu hermano salga libre. Sí, como ya estamos viendo ahora, la fiscal ya está dando otro giro, están investigando también a los policías. Y queremos justicia, eso es lo que pedimos la familia, todas las personas que han conocido a mi hermano, que han conocido a la señorita Cinti, saben qué tipo de personas son, son las personas tranquilas, que nunca han tenido antecedentes ni peleas con nadie.